Música Continuamos con más información en TVO Noticias y el tratamiento del pie de Quinovaro es el enfoque con el cual las autoridades del hospital de San Francisco Gotera realizan una campaña de cirugías. Por quinto año consecutivo en el hospital general de San Francisco Gotera se realizará la campaña de cirugía pediátrica. Las fechas de evaluación para pacientes serán el día domingo 26 de agosto y las cirugías se realizarán del día 27 al día 31 de agosto. Ya hay personas que se han abocado al hospital que se está haciendo una selección previa con los ortopedas, se operarán deformidades de los pies, se dará seguimiento a los pacientes que fueron operados el año anterior. La idea principal de la ejecución de esta campaña médica es atender a pacientes con problemas de pie de Quinovaro ya que es una deformidad física inevitable. Las deformidades por el pie de Quinovaro son congénitas, o sea el niño ya nace así. No se tiene una causa específica porque ocurre, pero en el momento en que el niño se está gestando hay una parte que el pie no evoluciona normalmente y queda con esa deformidad que el pie queda apando prácticamente. Y posteriormente la cirugía que se ha realizado ha sido muy satisfactoria, entre más temprana edad se opera el niño es mucho mejor. Fuentes médicas aseguran que los resultados de cirugías anteriores han sido muy satisfactorias, ya que le dan seguimiento a la evolución del paciente después del proceso. Las principales patologías que están operando son Quinovaro, el niño con deformidades de los pies principalmente, algunos que no son operados se les indican tratamientos con ortesis, se evalúa la capacidad o la posibilidad de recuperación próxima que tengan. También niños menores de un año se les están realizando cirugías prácticamente iniciales. Ellos determinan el tipo de procedimiento que estamos realizando. En la campaña anterior se operaron 38 pacientes, vinieron pacientes hasta de Santa Ana. La campaña es directamente para pacientes con problemas ortopédicos, no solamente del departamento de Morazán, sino que también a nivel nacional. Las campañas y como todo lo que hace el Ministerio de Salud actualmente son completamente gratis. El personal que viene de Estados Unidos, ellos traen equipo, traen los materiales que se van a utilizar y el hospital también pone una gran parte de los materiales e insumos que ellos necesitan. Son completamente gratuitas. El pie de Quinovaro es una enfermedad congénita que la sufre uno de cada mil niños. Por eso se le hace la invitación a usted, madre o padre de familia, a que visite este centro asistencial. Con imágenes de Martíral Barenga, reportó para TVO Noticias, Elmer Girón. San Miguel brindó un informe sobre las emergencias más frecuentes atendidas en lo que va del año. Las emergencias siguen vigentes en nuestro país. Es por eso que elementos de la Cruz Roja de San Miguel hablaron sobre los casos más frecuentes que han atendido en lo que va del año. Más frecuente tenemos lo que son traslados por enfermedades comunes. Personas que por razones médicas necesitan ser trasladadas a un centro asistencial. Entonces piden el apoyo con nosotros y se los damos. Al igual los accidentes de tránsito. Hay ocasiones donde salen personas politraumatizadas en las cuales se nos piden apoyo y se les da la asistencia en atención prehospitalaria. El personal está capacitado para actuar de la mejor manera ante una emergencia, contando con gente especializada en diferentes áreas. Hay personal que se dedica a la atención prehospitalaria y el personal ya en técnico, en rescate, que son los que se encargan. En la institución contamos con personal que tiene la capacitación en rescate vehicular. Al igual si en ese momento los compañeros no se encuentran, se pide apoyo al cuerpo de bomberos ya que ellos están capacitados también. A pesar de no contar con el recurso humano suficiente para atender las emergencias, siempre responden al llamado. Por el momento necesidades, el apoyo con voluntarios, eso sería una de las principales necesidades como institución. Lamentablemente ahora ya no se da tan frecuente que a las personas les nazca la inquietud de poder entrar a la institución. En años anteriores sí se tenía un número más elevado de voluntarios, pero sí eso sería una de las principales necesidades que como institución tenemos. En coordinación con la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Bomberos, la institución es alertada de situaciones en las que dan respuesta de inmediato, independientemente del tipo que ésta sea. Por lo general es la PNC que hace el llamado, aunque en ocasiones hay personas que van transitando, miran el evento y ellos son los que llaman a la institución y en ocasiones llegamos las dos instituciones juntas. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen, por ejemplo, en algún accidente de tránsito cuando tienen que auxiliar a víctimas y que están lesionadas muy graves? Primeramente para eso hay un protocolo, hay que asegurar la escena, hay que asegurar la escena porque puede hacer de que haya una fuga de combustible y el carro esté tirando chispas. Entonces hay que evitar, ya sería otro incidente si esto pasara, al igual si hay un árbol próximo a caer o alguna circunstancia donde ponga en peligro el trabajo de los compañeros y en peligro la víctima. El jefe de socorro departamental espera que voluntarios puedan acercarse y formar parte de un equipo humano con el que se busque el bienestar y seguridad de la población. Con imágenes de Edgar Chávez, Nelson Rivera, TVO Noticias. Y proveedores de útiles escolares ya fueron acreditados en la ciudad de Usulután. Este día se llevó a cabo la culminación de la acreditación y validación de datos de todos los proveedores de útiles escolares en la ciudad de Usulután. Tenemos alrededor de 280 proveedores solo para el departamento de Usulután. Hasta este momento ya tenemos casi alrededor de un 70% que ha venido a inscribirse, a validar sus datos y para poder participar por el próximo año. Por otra parte, en la actividad se hizo el llamado a todos aquellos proveedores que todavía no han asistido al proceso a llevar toda la documentación en regla y así evitar contratiempos. Hay un punto bien importante y este quizás es un llamado para todos los proveedores que todavía están pendientes de asistir. Uno de los puntos es la solvencia municipal, que por haber razón tienen problemas con algunas alcaldías. Puede ser un pago de impuestos o un pago de alguna actividad que ellos tengan relacionada al giro que ellos hacen. Y el otro problema que tenemos así bien puntual es con Hacienda, que algunos, tanto proveedores como de útiles y zapatos, aún están solventes con el fisco, que no tienen al día toda su documentación. Además, el técnico del Ministerio de Educación mencionó que son tres rubros los que forman parte de este proyecto. Con imágenes de Antonio Bonilla, para TVO Noticias, Osmin Flores. Realizamos una pausa comercial.